Dicen que yo tengo mucho éxito con los feos. Muchas gracias. Bueno, digamos que si son flacos mejor, ¿verdad? Más gracias, claro. ¿Ha podido usted olvidarse de Agustín, María? Pues mire, Agustín, yo creo que no. Digo, yo creo porque no me han dejado olvidarlo. En donde quiera que voy me tocan María Bonita, en donde hay algo de gente, algo de... Agustín Lara muere a los 70 años, el 6 de noviembre de 1916.